¿Qué es la situación de los errores que se cometieron? No es como cuando los triunfos, casi poco, como la Copa Alberto Spencer, más que todo por lo futbolístico se demostró, hoy tampoco es de hacer locuras. Hay que tener la tranquilidad de tomar buenas decisiones. ¿Qué es su percepción? ¿Qué falta, presidente? ¿Tal vez refuerzos? ¿Tal vez algo que hay que complementar? Habrá que analizar, como le dije, hay que ser analítico en el tema, de poder tomar las mejores decisiones para el plantel, grupales y definir ciertos temas. Así que esperemos. En el partido de hoy tuvimos para nosotros y adelante el marcador y de repente estábamos 2-0 abajo. También, ¿no? Pero bueno, esto es fútbol.